El puertorrileño Fran Jiménez se ha proclamado este fin de semana subcampeón de España de la clase Máster en Longboard en el Campeonato de España de Longboard y Nibboard 2021 que se ha celebrado en la playa de Salinas en Asturias. El de la Villa finalizó en novena posición de la general en esta prueba, algo que le sirvió para ser el segundo mejor en la categoría Máster. Un subcampeonato de España que puede que no sea el único título que se traiga del norte de España, donde los próximos días representará a Andalucía en la modalidad de Longboard.